Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Lalu tiene una plaga de caracoles que se han comido incluso sus elodeas y me ha pasado un vídeo para que lo veamos. Como le dije por escrito, es increíble la cantidad de caracoles que tiene, pero no hay que asustarse, con quitar unos cuantos a mano o con alguna hoja de lechuga puede controlarse perfectamente la población. Salvador pregunta si puede tener una rana albina con peces golfis. Aunque no soy un experto en ranas, lo último que sé sobre este tema es que estas ranas no deben juntarse con peces. Necesitan acuarios con diferentes características y además cuando crezcan tendrían muchos problemas. Lopita ha notado que sus peces se quedan abajo de la pecera y no se mueven. Sus aletas están caídas y el agua se ve muy sucia. Le cambió un 40% y al poco rato queda igual, se ve como blanca. Y los peces comen, pero después regresan abajo. Tiene pinta de que se está produciendo un ciclado por alguna razón y por eso el agua se ve blanquecina. Esto genera sustancias tóxicas en el agua, por eso los peces se ponen mal, se van abajo y se les engarrotan las aletas. Te recomendaría cambiar solamente un 20% cada dos o tres días, según como veas que reaccionan los peces. Y no sifonar, además de poner plantas del tipo de las anubias, que son bonitas y las hay de varios tipos y fáciles de cuidar. Además ayudarán a eliminar gran parte de los tóxicos que hay en el agua. Para dentro de un mes ya debería estar todo mucho mejor y haber desaparecido ese color blanco. También te recomiendo echar poquita comida repartida en varias veces al día para que el agua no se contamine. Adrián está pensando en comprar un pez botia payaso y le gustaría saber sobre él. La botia o locha payaso es un pez que en la naturaleza llega a alcanzar los 30 centímetros de longitud, pero en acuarios alcanza algo menos, por eso necesitan acuarios de unos 200 litros para arriba, ya que son peces que deben ir en grupo, aunque lo recomendable es tener más de dos. Puede sobrepasar los 20 años de vida, por eso hay que pensárselo dos veces antes de comprometerse con estos peces. Sus requerimientos son un pH alrededor de 7, un GH entre 5 y 8, su temperatura idónea es de 26 grados, tener plantas flotantes sobre el agua, una iluminación tenue, escondite como huevas con piedras, troncos, una lensa vegetación y un sustrato fino y redondeado. La alimentación es la estándar, alimento vivo, congelado, biofilizado, marisco, gusanos, caracoles, escamas, vegetales y papillas. Todo esto es obligado a dárselo. De hecho, si le falta el aporte vegetal, se comerán las plantas. Es un pez nervioso pero pacífico, así que es compatible con la mayoría de peces. Alberto López tiene un acuario de 40 litros, un langostino, una piraña, dos huramis, dos carpas, un camarón cristal y un pez ángel. Se le ensucia muy rápido el agua y pregunta cada cuánto tiempo debe cambiarla. Generalmente se hace un cambio de agua del 30% una vez a la semana. En ese acuario hay sobrepoblación debido a la piraña y las carpas y también al pez ángel. Entonces lo recomendable es conseguir un acuario de al menos 100 litros para arriba y si te es posible más grande. De no ser así, la única solución sería dar los golfis y la piraña. Mientras tanto, y para tu caso en concreto, deberías hacer cambios de agua del 30% o 40% cada semana y poner carbón activo en el filtro a razón de una cuchara pequeña cada 20 litros. Por supuesto, la filtración debe llevar esponja, perlón y canutillos. Y que el filtro esté bastante por encima de lo que necesitaría un acuario de 40 litros. Debe limpiarse cada mes o cada mes y medio con agua del acuario. Estos son todos los consejos que podría darte. Te recomiendo no utilizar ningún producto para limpiar el agua porque normalmente sientan mal a los peces. Bueno, esto ha sido todo por hoy y espero que mañana no faltéis a la cita de cada día. Adiós. A tomar por culo. Gracias por ver mis vídeos. Aquí te dejo algunos más por si no los has visto o quieres volver a verlos. ¡Cállate!